Usted habla de liderazgo. No sé si hay otro político que sepa economía como usted. Vicedecano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile durante un tiempo. No sé si hay otro candidato que ha tenido ese pedigrí, doctor en economía. ¿Cómo un doctor en economía es capaz de obviar la evidencia de la inflación por causas locales y usted está buscando que se hagan nuevos retiros? No estoy buscando que se hagan nuevos retiros. ¿Y el partido de la gente va por el sector retiro? Muchas gracias. ¿Su partido va por el sector retiro? No va a salir. ¿Y Pamela Giles? Sí, pero no va a salir. Hablamos que lo verán.